buenas tardes vamos a hacer un vídeo de demostración este es un proyector sony modelo beat p 100 vídeo presentaciones están este es un vídeo que este es un proyecto que se utilizaba se puede utilizar para varias para varias cosas entonces vamos a hacer el vídeo de demostración entonces ahí se mostró el modelo más para atrás para ver cómo está entonces vamos a sacar aquí ahí está su proyector ahí está todo aquí lo pueden ver vamos a mostrarlo aquí está todas las opciones que trae vamos a hacer un acercamiento voy a hacer algo rápido espero que se pueda ver entonces esas son todas las opciones que trae aquí como pueden ver aquí trae entrada para micrófono y volumen aquí trae volumen trae zoom entonces trae varias especificaciones varias funciones vamos a hacer una una muestra de acá atrás lo que trae ahí se puede ver modelo entonces ya está vamos ahora a ver vamos a prenderlo aquí lo prendemos encendido vamos a prenderla la tele y ahí está ahí como se puede ver ahí están los billetes que estamos proyectando y vamos a ver en la tele ahí están ahí están los billetes que se están aquí mostrando entonces ahora vamos a cambiar vamos a cambiar los billetes y vamos a poner un y vamos a poner un una invitación que tengo aquí entonces ahí se ve ahí se ve la invitación entonces tiene tiene varias funciones de acá le puedes zoom esta función apaga los focos y prende la de abajo prende la luz de abajo o sea cambia de luz prende la luz de abajo vamos a tratarla ahí prenden las lámparas entonces ahí arriba se puede ver ahí están las entonces vamos a apretar otro botón eso es más luz ahí se ve blanco y negro como el ese es el color este es el color vamos a poner ahí los billetes a ver como se ven entonces pues si estas cosas son como este proyector se ve muy bueno como que sirve para varias cosas entonces aquí ya le cambiamos le cambiamos a a video aquí se le cambia a video aquí tiene entrada de video como se puede ver entonces vamos a poner lo que funcione el video y ahí empieza a darle la 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 opción de video entonces aquí aquí con este botón lo puedes cambiar al a los billetes a los billetes o al al video aquí le cambias entonces esa sería la la demostración del la demostración del proyector y pues eso sería todo muchas gracias